Hola mis queridos seguidores, bienvenidos a Mantequeando con Adriana Hoy nos vamos de picada fácil y súper rápida para cuando tenemos alguna ocasión especial Comencemos Bueno seguidores, lo primero que vamos a hacer es organizar nuestro chicharrón para hacer el chicharroncito en tronquitos crocante y súper delicioso La cantidad que voy a utilizar para esta receta es un kilo y yo lo voy a hacer directamente ya en cubitos Si ustedes quieren lo pueden cocinar entero y luego lo pican pero pues pienso yo que es mejor ya que quede listo Este que consigo acá es muy bueno, es bastante carnudo prácticamente es la tocineta que es la que se consigue muy fácil aquí donde yo vivo entonces consigan uno que sea carnudito y que esté bien fresquito y bien bonito lo vamos a cortar así en cubitos, no muy grandes ni muy pequeños recuerden que vamos a utilizar un kilo de chicharrón Bueno aquí ya quedó listo, lo que vamos a hacer es agregarle sal vamos a agregar cantidad de sal buena, o sea no le vamos a agregar una minchita y no más vamos a agregar buena sal porque el chicharrón al cocinar se absorbe bastante sal también ahorita en el agua le vamos a agregar, entonces agréguenle una cantidad considerable tampoco estoy diciendo que les vaya a quedar sal la vamos a untar muy bien nuestros tonquitos de chicharrón y mientras tanto ya tenemos en la estufa una olla con agua que ya está por hervir y aquí vamos a agregar sal, como les digo ustedes prueban el agua y que se les sienta la salecita y vamos a agregar también una cucharadita rasa de bicarbonato que esto es lo que hace que nos quede muy crocante nuestro chicharrón y aquí ustedes van a alinear al gusto, yo estoy agregando aquí condimento completo voy a agregar cebolla, ajo, si ustedes no le quieren agregar nada no pasa nada queridos seguidores porque ya el chicharrón de por sí tiene su sabor especial entonces vamos a dejar cocinar después de que comience a hervir nuevamente el agua le vamos a contabilizar de 25 a 30 minutos aproximadamente queridos seguidores les pido disculpas porque estoy un poquito congestionada de la nariz y de la garganta porque está haciendo mucho frío bueno ahorita si seguimos vamos a poner a cocinar la yuca como les dije esta es una receta que es de esas picadas fáciles cuando tenemos un evento en la casa un cumpleaños o para cualquier ocasión vamos a hacer una picada así súper fácil yo aquí estoy agregando una yuca grande ya lo que ustedes quieran agregar de cantidad es al gusto vamos a poner a cocinar con sal hasta que ablande teniendo mucho cuidado que no se les vaya a desbaratar aquí también vamos a poner a cocinar nuestro plátano maduro le estoy agregando un poquito de azúcar le pueden poner un pedacito de panela y yo voy a cocinar dos plátanos maduros que quedan espectaculares normalmente yo para las picadas los frito pero en este caso los voy a cocinar y quedan muy ricos mira a mí se me demoró 10 minuticos en ablandarse la yuca ya quedó lista la vamos a sacar y la vamos a escurrir el platanito maduro también está súper rápido se demora 15 minutos después de que comienza a hervir vean si ustedes se comen esto con leche yo me acuerdo que mi mamá hay veces de comida nos servía un plátano de leche fría con un plátano así cocinado uy eso era una delicia cuéntenme si ustedes en su casa también de comida la mamá les daba esa delicia a bayuno yo no sé si era invento de mi mamá o es que en el valle se comía mucho el plátano maduro cocinado con leche los estoy leyendo para que me cuenten bueno seguimos con la receta aquí voy a poner la rellena yo compré esta rellena congelada porque aquí es muy difícil hacer rellena y también compré los chorizos los chorizos son muy buenos estos que venden pero la rellena la verdad les confieso que no me gustó mucho porque no tiene sabor no me gustó mucho pero para la receta está bien y era lo que les quería mostrar ustedes simplemente van y compran un pedazo de rellena una libra de rellena esto es una libra de rellena y la van a poner a freír esta como estaba regularcita y era congelada queridos seguidores pues muy fácil se rompe entonces compré una rellena buena de buena calidad y la ponen a freír o la pueden servir también así sin freír cortadita en cubitos y queda deliciosa mire aquí se me armó un desastre pero bueno seguimos aquí ya están listos nuestros chorizos la cantidad de chorizo que les recomiendo poner es unos 5 chorizos yo puse solamente 3 porque como son tan escasos tenía solamente esos 3 y vamos a poner a freír la papa criolla en mi caso también es congelada eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos lejos de la tierra y nos toca consumir mucha cosa congelada ella se consigue solamente congelada y precocida si es fresca normalmente la lavan muy bien le quitan los ojitos y la ponen a freír y el tiempo de cocción más o menos queridos seguidores es de 10 minutos la papa criolla así entera pequeñita es de verdad riquísima se la recomiendo por si ustedes de pronto no han hecho papita criolla frita queda muy deliciosa si quieren estar seguros de que está cocida le van a introducir un palillo o un tenedor y si este pasa suave quiere decir que ya está lista entonces voy a escurrir la voy a poner en una servilleta de cocina para quitar el exceso de grasa y aquí mismo sabiendo que no es tanto aceite voy a poner a fritar o a freír nuestros deliciosos chicharrones si ustedes quieren los ponen a freír sin aceite los dejan en el sartén los tapan y los van a freír en su propia grasa se va a demorar el doble del tiempo pero también quedan deliciosos y no van a utilizar aceite o manteca como estoy haciendo yo aquí yo los voy a poner a freír y el tiempo de cocción es 15 minutos para que nos queden bien crocantes y bien delicioso la temperatura debe estar alta tengan mucho cuidado de taparlo los primeros 5 minutos porque ellos los primeros 5 minutos saltan les brinca el aceite y tienen posibilidad de quemarse así que lo tapan y no van a tener ningún problema después de los 5 minutos ellos ya no saltan más y los pueden destapar el tiempo de cocción como les digo fue de 15 minutos y quedaron súper crocantes y a la vez suave la partecita de la carne de verdad que háganlos así que son riquísimos bueno ya que tenemos todo listo llegó la hora de armar yo tengo otra receta queridos seguidores de picada que es con carne es carne de res con pollo como les dije al inicio esta es una receta de picada súper fácil que ustedes compran todo y la preparan en un momentico en la cajita de descripción del video les voy a dejar la preparación de la otra picada que es como más tradicional la que hacemos nosotros en Colombia bueno ahora vamos a picar aquí en cubitos y en rodajitas nuestro plátano y nuestra yuca esta es una combinación muy deliciosa porque tenemos dulce y salado a la vez como nos gusta a nosotros los colombianos bueno vamos a picar también en rodajitas el chorizo les recuerdo que este es un chorizo ya comprado hecho una marca la que les dije que es la misma de la rellena y son muy buenos pero si ustedes quieren hacer desde cero los chorizos recuerden que aquí en Mantequeando con Adriana tenemos varias recetas de chorizo de cerdo de res y ahí hay varias recetas ahora sí vamos a cortar con mucho cuidado nuestra rellena que como les digo no me gustó mucho esta rellena comprada no hay como hacerla queridos seguidores pero pues para mí es bastante difícil hacer rellena acá yo la hice aquí en el canal tenemos la receta pero la hice cuando estuve en Colombia entonces van a utilizar una libra también de rellena la van y la compran y no se complican la vida bueno y ahora sí todo listo queridos seguidores vamos a comenzar a organizar nuestra deliciosa picada que les recuento o les cuento perdón que tiene tiene yuca papa criolla tenemos plátano madurito cocinado chicharrón tenemos chorizo y rellena super fácil y deliciosa es una receta recuerden para una de esas ocasiones especiales y que tenemos que hacer corriendo algo con estas van a quedar como reyes no se les olvide que les voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario la receta de la otra picada que tengo aquí en el canal mantequeando con Adriana ustedes les voy a dejar de tarea que me digan qué tipo de salsa utilizarían para acompañar esta delicia y qué tipo de bebida escríbanme en comentarios que los voy a estar leyendo bueno quiero aprovechar este momento mientras que vamos emplatando para invitarlos a que se suscriban los que no se han suscrito a que le den suscribirse y ativen la campanita de notificaciones para que puedan participar en la rifa de un millón de pesos que se estará realizando a finales del mes de febrero deben solamente leer en la cajita de información y seguirme en mis otras redes sociales así que suscríbete para que aparte de no perderte todas estas recetas deliciosas no te pierdas la oportunidad de poder ser el dueño de este millón de pesos por ser un fiel seguidor de Mantequeando con Adriana bueno ustedes qué más le pondrían a esta picada no en cuestión de carne ni de nada de pronto algo como fresco como tomate cebolla lechuga escríbanme en comentarios qué le pondrían para que quede muchísimo mejor así ya como está solita está deliciosa le faltan las salsas que los leo con qué salsas acompañarían ustedes esta receta y aparte qué más le agregarían ya por último estoy poniendo la rellena y quedó lista para disfrutar nuestra picada fácil y rápida espero que si les gustó esta receta queridos seguidores me ayuden a compartirla con sus familiares en sus grupos con sus redes sociales y que no se vayan sin dejarme un comentario y por cierto una manito arriba aquí les dejo escritos todas las cantidades y sus ingredientes me despido queridos seguidores no sin antes desearles que estén súper bien los quiero mucho bendiciones nos veremos en una próxima receta chau 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 chau